qué tal mis amigos nuevamente con ustedes les habla orlando de su canal arpa paso a paso en el día de hoy les voy a suministrar un material muy fundamental donde vamos a estar mirando todos los bajos desde el más sencillo hasta el bajo gotera en el vídeo anterior realicé un vídeo donde están todas las posiciones del arpa con sus diferentes ejercicios que todos los voy a dejar ahí para que ustedes lo cojan como una rutina de ejercicios no sin antes dándole el saludo a todos los amigos que últimamente se han suscrito y a los que ya han estado fieles ahí siguiendo este canal un saludo muy cordial esto lo hago a petición de varios seguidores que me han hecho esa pregunta cómo hago el bajo tal como esto algunos trabajan bien parte de la melodía pero de pronto el bajo no lo saben trabajar entonces me he puesto en la tarea de elaborar esta serie de ejercicios los bajos los vamos a trabajar a base de solos ejercicios con pequeños fragmentos donde les voy a mostrar cómo se trabajan con un tema todos los bajos son válidos siempre y cuando vayan dentro de su tiempo adecuado entonces sin más preámbulos vamos a iniciar esta serie de ejercicios los vamos a realizar en re mayor tengo el arpa y recordemos que en la misma está sostenido el do el fa el do el fa el do y el fa son las alteraciones que tiene la escala de re mayor el ejercicio que elaborado con la mano derecha para los que somos derechos o los que son izquierdos pues va a ir a la inversa no es este ejercicio y vamos a incorporar una gran mayoría de bajos con este ejercicio lo hice con esta melodía sencilla con el fin de que lo puedan trabajar más fácil pero el trabajo en sí es para los bajos entonces vamos con el bajo básico que sería primera octava en re dejamos esta otra octava libre para los que no la conocen están iniciando primer de me arpa tiene 33 cuerdas pero por lo general la mayoría tienen 32 entonces vamos a colocar pulgar en re índice en la medio en fa y anular en re y vamos a dejar esta octava libre y vamos a colocar el bajo en re con su complemento en la entonces dejaríamos dos notas dos cuerdas libres y va el complemento que sería esto pero para acentuarlo mejor lo vamos a hacer con el ejercicio que sería de esta forma el pulgar va a entrar con el bajo y soltamos los tres últimos y el anular nos va a sonar con el índice entonces sería esto ahora vamos a avanzar vamos en re vamos a descender a do la misma primera octava y la misma figura pasamos el bajo a do con su complemento en sol avanzamos así y el bajo en sí con su complemento en fa pasamos a la y el bajo a la con su complemento en mí sol primera octava y el bajo en sol con su complemento en re primero octava en fa el bajo en fa con su complemento en do pasamos a mí y el bajo en mí con su complemento en sí al tiempo y terminamos con el anular al tiempo dándole el acento a la figura no volvemos acá al tiempo con el pulgar y termina anular índice ese es el bajo básico ahora vamos a ver este aquí hacemos pulgar ya les muestro con un fragmento de una canción que vamos a estar trabajando cómo se trabajan todas estas partes entonces aquí sería vamos a traer sólo estos tres dedos soltamos el y el medio iría sólo y terminamos con el anular sería esto ya lo soltamos acá estos son remates que se pueden utilizar al finalizar el fragmento de un pasaje que ya lo vamos a ver entonces vamos a avanzar de esta forma lo mismo hacemos la octava la y aquí lo mismo no se utiliza durante toda una canción son partes donde usted lo puede incorporar mientras tenga la práctica entonces lo vamos a hacer un bajo sencillo y uno de estos nos sonaría de esta forma con el mismo ejercicio recordemos que éste entonces entraría pulgar índice el medio solo y remata el índice lo rectifico nuevamente solo el medio y remata entonces vamos a hacer uno y uno sería esto el básico y uno del otro sería esto avanzo y avanzamos perdón ahí mismo avanzo y llegamos al rey como lo incorporaríamos en una canción vamos a estar trabajando el tema un pasaje que ya está en el canal y se titula los martirios es un tema muy fácil porque la figuración es la misma solo vamos cambiando de nota y es un tema muy fácil para trabajarlo entonces vamos a a trabajarlo de esta forma el tema lo voy a dejar el enlace en este vídeo para que lo trabajen y remato y remato estoy haciendo uno y uno en cualquier pasaje al finalizar el tema para que lo trabajen esto antes de empezar uno a necesitar los pasajes y todo eso si tiene dos horas para ensayar sacarle una media hora a esta parte que es muy importante ahora vamos a ver el bajo gotera lo vamos a ver de dos formas vamos a construir una primera octava igual vamos a seguir primera octava en re y vamos a estar avanzando hasta el próximo re entonces el bajo es este soltamos el anular pulgar la y fa pero lo vamos a hacer con el mismo ejercicio para que nos suene más armonizado primera octava y avanzamos entonces entra el pulgar y índice medio y anular de la mano derecha entran con pulgar índice y medio que sería esto para que nos salga puede durar en una puede hacer unas 10 20 veces en una sola nota acá y a medida de que se le vaya facilitando que en el vídeo anterior están todas las posiciones del arpa váyala mirando y y va avanzando con primera segunda octava lo vamos a hacer con primera segunda y tercera octava entonces acá segunda octava pulgar en re índice en si medio en fa y anular en re igual acá las mismas posiciones que estoy construyendo con la mano derecha la estoy haciendo con la mano izquierda estoy en re y la mano izquierda también está en re lo mismo los que más se trabajan en el bajo gotera es primera y tercera octava pero pues aprovechamos y lo hacemos con segunda porque pues entre más digitemos también nuestra mano izquierda pues es muy fundamental para que no trabajemos únicamente solo melodías y la mano izquierda ahí quieta entonces no es importante eso entonces lo mismo la misma el mismo sistema pulgar y anular y los tres últimos van lo mismo perdón segunda ahora lo vamos a trabajar con tercera lo mismo tercera octava en re anular en re índice en si medio en sol y anular en re y lo mismo entra el tiempo con el anular y con los tres últimos y avanzamos y así sucesivamente saque este ejercicio pues para que vaya al tiempo y se les facilite más esa es la forma entonces como nos haría con un pasaje vamos al tema los martirios que lo recomiendo para que los que están iniciando empiecen a trabajarlo y empiecen a incorporar todos estos bajos estoy en re mayor y voy a construir una tercera octava en la anular en la índice en fa medio en re y anular en re con tercera octava que nos da re esta es la segunda inversión de la posición re mayor de la nota entonces lo iríamos a arrancar aquí el pasaje primera octava en la tercera tercera primera tercera esa es una manera de este bajo vamos a mirar la otra forma como lo trabajamos con solo dedo medio índice y pulgar entonces con el mismo ejercicio primera octava en re y vamos a entrar de esta forma entonces medio en fa índice en la y pulgar en re aquí si la primera octava sigue lo mismo y lo vamos a hacer de esta forma el bajo como tal sería esto que ya lo vamos a mirar con el tema los martirios esa parte que estoy tocando del tema los martirios es la mitad es la introducción ahí ya lo miran en el canal y estudienlo a manera de ejercicio de ensayo entonces el bajo sonaría con los tres dedos acá con esta triada de esta forma soltamos el fa la terminamos y salimos de ahí mismo avanzamos a manera de ejercicio entonces ahora vamos a incorporar el ejercicio lo mismo vamos a entrar medio y pulgar y los tres últimos van al tiempo sería avanzamos primera octava la mitad y la mitad ya la mitad Igual con segunda. Entonces, segunda octava en Re, pulgar en Re, índice en Si, medio en Fa y anular en Re. Y aquí construiríamos pulgar en Re, índice en Si y medio en Fa. Tiempo. Y todas van al tiempo. Y avanzamos. Si se les dificulta con el acorde, pues lo pueden trabajar solo. Y así sucesivamente. Ahora lo vamos a ver con quinta. Pulgar en Re, índice en Si y medio en Fa. Y aquí vamos a construir la tercera octava. Si nos damos cuenta, tenemos tercera y tercera. Estamos eliminando el dedo anular de la mano izquierda. Entonces lo vamos a hacer lo mismo. Pulgar al tiempo. Y índice y pulgar de la mano izquierda. Medio índice de la mano izquierda. Anular y medio. Con tercera sería esto. Avanzamos. Si. La. Sol. Las dos manos. Fa. ¿Cómo nos sonaría con el pasaje? Los martirios. Entonces. Seamos que estábamos en una segunda inversión de Re en la anterior igual. Vamos a construir quinta. Que es segunda inversión. De Re. Y lo vamos a hacer de esta forma el tema. Sexta. Ahí mismo. Quinta. Si los incorporamos todos. Pues sonaría de esta forma. Sexta. Primera. Tercera. Ahora la sexta. Quinta. Bajo normal. Con el otro. Si notamos que todos los bajos son válidos dentro de una canción. No necesariamente me tengo que quedar con este nomás. Ni con este. A medida que le fluya la melodía. Puede ir incorporándolos. De diferentes maneras. Ahora vamos a ver esto. Lo mismo. Vamos a trabajar con sexta. Primera octava. Y lo vamos a rematar. Entonces sería esto. Esto nos ayuda también para irnos llevando a los chamarreos. Sexta. La soltamos. Los dos últimos. Soltamos los dos últimos. Medio. En fa. Indice en la. Y pulgar en re. Y vamos avanzando. Lo mismo. Con el mismo ejercicio. Con el mismo ejercicio. Avanzamos. Estoy en sexta. Pero lo puede trabajar también con primera octava. No es chamarreo. Es una. Sí. Entonces sería de esta forma. Suelta con el pulgar. Y termina con el anular también al tiempo. Lo mismo con segunda y tercera. Tercera octava. En ambas manos. Entonces. Si no lo hace con primera octava. Lo puede hacer con sexta. Y aquí. Tercera octava. Y quinta. Lo vamos a ver en el tema de los martirios. No todo el tema lo vamos a hacer de esta forma. Lo mismo. Quinta. Desde la. Anular en la. Indice en fa. Y medio en re. Y pasamos a hacer una sexta. Júlgar en la. Medio en mi. Y anular en. Do. No todo lo vamos a hacer. Pero en algunas partes se puede incorporar. Va a medida de que usted tenga la agilidad con su mano derecha. Entonces lo voy a hacer de esta forma. El tema los martirios. Son fragmentos que nos encontramos en las diferentes grabaciones. No solo. Puede arrancar con el bajo normal o con ese. Y llega el otro. Si notan el por qué se pueden incorporar todos estos bajos. Entonces. Listo. Ahora vamos a ver. Espera a ver cuál otro me acuerdo acá. Esto. Vamos a hacer la misma sexta. Si. Y. Con este ejercicio. Ta 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 ta. Y vamos a hacer esto. Soltamos. Índice. Medio índice al tiempo. Y pulgar solito. Y hacemos cuatro. Ahí mismo. Ahí mismo. Lo voy a hacer solo. La escala. Ya ustedes lo trabajan. Avanzo. Y con el acorde iría. Este lo hacemos solo. Y ahí sí le incorporamos la octava. En los cuatro. Sería el tiempo. Con cada. Como son cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Entonces sería. Solo. Un, dos, tres, cuatro. Solo. Un, dos, tres, cuatro. Y avanzamos. ¿En qué partes encontramos en algunas canciones? A ver cuál me acuerdo. Del maestro Reinaldo. Esta parte de este tema se titula. Si algún día llego a casarme. No es la tonalidad original. Pero vamos a mostrar. El ejemplo del tema. Entonces sería esto. Si algún día llego a casarme, Reinaldo. Para que escuchen esa parte. Y lleva esto. Se puede hacer con cualquier bajo. Se puede hacer con cualquier bajo. Pero le dan la gracia al arreglo ahí. Con esa figura. Entonces por eso digo que todos los bajos son válidos dentro de una canción. ¿Sí? Siempre y cuando vaya con sus acentos adecuados la melodía. Y obviamente que la mano izquierda también responda. Entonces. ¿Por qué es tan importante eso del estudio del arpa? Muchos me escriben y me dicen. Maestro. La canción de fulano de tal. La canción de tal. Todo eso es muy importante. Pero esto son las bases fundamentales. De aquí parten muchas cosas. Cosas que nos encontramos dentro de ciertos temas. Y a veces. Cuando montamos la canción. Uy. Aquí este bajo lleva algo diferente. Toca mirar cómo va. Sí. Pero está dentro de los mismos tiempos. Entonces. Esa sería la parte. De cómo suenan las melodías. Las armonías. Lo va ensayando con calma. Siempre les recomiendo. Acaricien el instrumento. Así sea una media hora diaria. Y unos diez minuticos. A lo que es esta parte. Nutrir nuestra mente con todos estos ejercicios. Esa es otra de las maneras. Que encontramos. A ver si lo trabajamos. En el tema. Los martirios. Entonces. Ya íbamos con esa. No se trabaja en todos. Pero en alguna partecita. O por ejemplo. Amor ideal. No es la tonalidad original. Pero la vamos a hacer. Se puede ir incorporando. Todo lo importante. Ahora vamos a ver. Cómo trabajamos un medio compás. Dentro del arpa. ¿Qué es un medio compás? Medio tiempo. Ese es un medio compás. ¿Cómo lo haríamos? ¿Y en qué temas de pronto los encontramos? Comenzamos. Y vamos a hacer este ejercicio. Trisillo desde. La. Sol. Fa. Y lo vamos a rematar acá. Y ya les voy a dar el ejemplo. Con un fragmento. Un pequeño fragmento. De una canción del maestro Julio Miranda. Y lo vamos a rematar acá. La. Sol. Fa. La. La. Y lo rematamos así. A manera de ensayo. Perdón. Y vamos a entrar. Re. Avanzamos aquí. Sol. Fa. Mi. Lo mismo. Eso es un medio compás. En la canción de Julio Miranda. Esta se titula. Entre rosas y claveres. Si hay una parte que ya. Ese es un medio compás. Entonces se lo hago con ejercicios. Para que los vayan conociendo. Se empape. De que otra forma. Los podemos hacer también. Con. Segunda octava. Desde fa. Que es primera inversión de re. Anular en fa. Medio en la. Índice en re. Y pulgar en fa. Y vamos a hacer lo mismo. Solo el bajo. Do. Y avanzamos la segunda octava. Segunda octava en re. Bajo en si. La. Sol. Si. Fa. La. Mi. Sol. Re. Fa. ¿A dónde podemos encontrar ese medio compás? Digamos el final de Carmentea. Acá. Esos son medios compases. Las armonías. El cuatro entonces haría ahí. La. Sol. Fa. Mi. Re. La escala. Esos son los medios compases. Todo eso es muy importante conocerlos. Y así mismo. Se nos va a facilitar más el estudio de los temas. A ver qué otra cosa les aporto en este video. Porque en el próximo video vienen. Cómo vamos a bordonear. De qué forma nos vamos a encontrar bordoneos en diferentes partes. Entonces. Les comparto acá lo de la octava sencilla. Se alarga un video. Pero es importante. La octava sencilla que es re y re. Aunque este. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y en el próximo video. Les voy a subir. Esta parte. Y vamos a mirar. Otras. Otros ejercicios importantes. Para que no. Se me alargue tanto el video. ¿Qué me resta decirles? Mucho ánimo. Que Dios los bendiga. No se les olvide. Que esta es una parte. Muy fundamental. Le he colocado. Incluso a la miniatura. Del video. El secreto. Para ejecutar el arpa. En corto tiempo. Si nosotros ensayamos esto. Se nos va a facilitar. Más los pasajes. Para los que están iniciando. Si. Para salir de tanta confusión. De cómo es el bajo. Ya saben. Cualquier duda. Cualquier inquietud. Me pueden escribir. Me pueden dejar su mensaje. En mi whatsapp. Que está en la descripción del canal. También para los que ya están avanzados. Si quieren montar sus canciones predilectas. Tenemos los tutoriales. Personalizados. Y monta las canciones de su artista favorito. Un abrazo para todos. Y muchas bendiciones.